Vargas Llosa, yo siento, ahí sí te digo, repugnancia por Vargas Llosa, repugnancia, es un tipo que destruyó el Perú, ¿a dónde estás pues Mario Vargas Llosa? En España, en tus palacetes, tú nos jodiste con Toledo, con Ollanta, con todos los corruptos, fuiste tú el que los avalaste, pero como odias al Perú porque tú no eres peruano, tú entregaste el pasaporte en España, tú te devolví, tú nos odias, ¿sabes por qué nos odias? ¿Por qué no entiendes cómo un aristócrata como tú no fue presidente y cómo un chinito cualquiera te ganó, ¿verdad? Nos odias y por eso anda pues ven acá y defiende a toda la basura que avalaste. Ahora que se me ocurra.